Me asaltan los ochenta y noto que se acerca un poco más el horizonte. Se me escapa del alma un suspiro tan largo como el tiempo. Los besos que me dieron ya no vuelven. El mundo de la radio española llora la pérdida de una de sus voces más reconocidas y queridas en el mundo de la locución. Y es que hoy, Pepe Domingo Castaño, icónico periodista radiofónico y leyenda del periodismo deportivo, tristemente falleció a sus ochenta años de edad luego de estar hospitalizado en la zarzuela, donde tras varias horas de complicaciones médicas, que aunque luchó mucho por superarlas, no pudo resistir más y tristemente perdió la vida. Pepe Domingo Castaño fue un referente de la radio en España, donde acompañó a varias generaciones de oyentes durante muchas temporadas de liga y entre otros muchos acontecimientos deportivos como mundiales de fútbol o Juegos Olímpicos, con frases míticas como Pepe, un purito, coronita, u, fresquita, u, el talonario, el talonario, talonario bancotel o cantar el Nesum Dourma para publicitar una motosierra. Fueron algunos de los ejemplos de su estilo radiofónico con el que dejó huella a lo largo de las décadas en la cadena CIR y en COPE, las dos radios generalistas más importantes del país. Además de esto, Domingo también contó con una importante vinculación con el mundo de la televisión, llegando a presentar y dirigir numerosos formatos como Biblioteca Joven, a todo ritmo, voces a 45 minutos y 300 millones, en TV número 1. Cabe recalcar que Domingo Castaño se fue rodeada de amigos y familiares y lo hizo de una manera repentina, algo que nadie se lo esperaba por lo que su triste muerte ha dolido a toda España. Amigos y familiares, quienes hoy lloran su lamentable partida. Mi nombre es Elena López y de parte de todo el staff de Información VIP, que descanse en paz Pepe Domingo Castaño.